Hoy es el cumple de mi novia Brenda y nos vinimos a la casa de Pipi, que es una amiga de ella que tiene parrilla. Gracias Pipi. De nada. Ay, ¿me enchaste o no? Y hace un rato me llamó la dueña del departamento en el que vivimos, que vamos a tener que dejarlo porque vuelve su hija de estudiar en Filadelfia. ¿Cómo yo? ¿De dónde soy yo? No, de Filadelfia es esta chica. Vos sos de Finlandia. No le puedo contar esta noticia hoy porque es mi cumpleaños. ¡Uy, cuánta gente! Ay, sí. Ah, ella es Gabriela, mi psiquiatra. Ah, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Pedro? No, Pedro es mi ex. Es Martín, mi ex. Martín. Martín, claro, Martín. Sí. Ay, te imaginaba churro, no sé, mal. ¿Dónde dejo las cositas? A ver, ni por acá. Martín, Pedro. ¿Cómo estás? Ah, ¿cómo te va? Está muy linda. Gracias. Ay. ¿En serio te digo? Bueno. Sí, está muy linda. No entiendo cómo está el exnovio en su cumpleaños. Toto no debería estar acá con nosotros. Los regalos. Ay, gracias. A ver. Ay, a ver. Uy, son un montón. Ay, a ver. Este. Brenda es fanática de los trolls y le compré 27 trolls, una por cada año de vida. Le va a encantar. Ay, Luli, eh, Luli. Ay, gracias. A ver, este de ustedes. De esta. Ay. Ay, hombre, para mí. Toma, para que cuides algo. Ay, bueno. Gracias, Gaby. Toma, Arenda. Esto es para vos. Gracias. Qué lindo. Ay, qué dulce. Qué divino. Qué divino. Gracias, Karim. Y a ver. Pedro. No sabía. Sí, a ver. A ver qué es. Ay. Rompe, rompe. Mmm. Un iPad. Ah, un iPad. Un iPad. Y porque me acordaba lo mucho que lo quería, sí. Ay. No, no puedo evitarlo. Gracias, Pedro. No, no lo puedo creer. Yo el mío lo pedí por internet y no llegó todavía, así que en la semana. Está bien, no importa. Che, gracias. No es nada. De verdad. Resiste la miedo. No es nada, en serio. Esto no es nada. Esta es mi casa, vivo justo enfrente de la casa de Maradona. Che, Bren, justo cuando te daban los realos, como que yo estaba tomando sonido y no te pude dar el mío. Mirá. Hola. Hola. No, parece que no le saqué el precio. Es de Nordhout. Es Treasure Kingdom, ¿ves? Muy groso de esa época. Ah, la torta. Bueno, no importa. Gracias. Viste que vuelve la hija de la dueña del departamento de ellos de Finlandia y se tienen que mudar. Y Brenda como que ni sabe todavía. Tremendo. Sí, 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 tremendo. Bren, compuse un tema para vos que es para tu cumple, para que tengamos una relación más cercana. Brenda te quiero, Brenda te amo, sos la mejor novia de mi hermano. Brenda te quiero, Brenda te amo, hoy recibirás muchos regalos. Brenda te quiero, Brenda te amo, sos medio rata. Doy un ejemplo. Bueno, ¿te acordás? Esa vez en el paseo al corta que fuimos a comprarle un regalo a mi hermano y vos nos sacaste la billetera en el patio de comidas. Bueno, no me di cuenta. Y yo que soy más chica, tuve que pagar yo que soy más chica que vos. No me di cuenta. Brenda te quiero, Brenda te amo, 27 años es un montón. ¡Qué buena! Che, Copado, Pedro, ¿no? Copado es el ex de Brenda. ¿Series? Ese que la desvirgó. No sé, ahora viene, le regala un iPad, la quiere recuperar, no sé. Che, le está contando lo del departamento. ¿Qué? Si no sabe nada de él. Sí, sí, le dije yo recién. ¿Le contaste lo del departamento, Toto? Voy a contar. Toto, pará, pará, ¿dónde vas, Toto? No, Toto. Toto, pará, pará, pará. ¿Qué haces? Toto. Pará, pará. ¡No, no, no! Por contarle lo del departamento. ¿Qué departamento? Que nos van a sacar del departamento, ¿te estaba contando eso? ¿Qué? Te estaba contando que mi mamá está muy enferma. Uy, 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 mil disculpas, uy, perdón, perdón. Salí, salí, salí. Anda, anda, anda. Me ardo un poquito. Me ardo un poquito. Sonido de la Día 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 de la D Gracias por ver el video.